Con sentimiento, para la mujer más querida, Orqueñita de mi vida. Esa, guañito boliviano, muévete, y a la vuelta, a la vuelta, baila con más alegría. Y esto es, Caricia de Potosí, otro líder. En un pueblo lindo y querido, me enamoré de una hermosa flor, por eso al recordarme, sus caricias me olvidaré. Esa linda y hermosa flor, nunca jamás volverá a marchitarse, porque pase lo que pase, su corazón le robaré. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. En un pueblo lindo y querido, me enamoré de una hermosa flor, por eso al recordarme, sus caricias me olvidaré. Esa linda y hermosa flor, nunca jamás volverá a marchitarse, porque pase lo que pase, su corazón le robaré. Linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. En un pueblo lindo y querido, me enamoré de una hermosa flor, por eso al recordarme, sus caricias me olvidaré. Esa linda y hermosa flor, nunca jamás volverá a marchitarse, porque pase lo que pase, su corazón le robaré. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, sin tu amor me moriré. Esa alegría, muévete. Linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, yo te quiero mucho, linda Orqueñita, yo te quiero mucho. Gracias por ver el video.